Bien, vamos con uno de esos videos que a mí particularmente me apasiona, ¿ok? Ese es el término. Me apasiona, la pasión. Un término de comienzos de la década, del principio del tercer milenio, curiosamente, ¿no? La primera década del tercer milenio. Fue la primera vez que yo empecé a usar ese término de manera constitucional, ¿ok? Muy recurrentemente. Ok, pasa lo siguiente, loco. A ver, ¿cómo lo ponemos de una manera que sea constructiva, ok? Jordan Peterson. Jordan Peterson es un filósofo canadiense, ¿ok? Que en realidad, como muchos, su formación académica es psicólogo clínico, como yo. Yo soy psicólogo clínico. Este, como Jordan Peterson. Jordan Peterson es un gran filósofo canadiense, ¿ok? Y que tiene mucho éxito. Es una barbaridad el éxito que tiene este señor. Es una cosa increíble. Es un gran profesor universitario, obviamente. No sé en qué universidad dicta. Dicta en Canadá. Dicta en Harvard, por supuesto. Es egresado de Harvard, obviamente. Pero tiene un problema. O tiene varios de repente. Pero fundamentalmente el problema que yo noto, y es este, quizás, la razón que me trae a este video, es que él habla de un tópico muy interesante que es el tema de la responsabilidad, ¿ok? Ahora bien, un tema tan estúpido, tan, tan, este, tan soso, para mí, en lo que a mí respecta, y que en realidad está más, 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 este, más ceñido a la psicología, que tiene que ver con el comportamiento humano, que más que a la psicología, que a la filosofía, ¿ok? Sin embargo, él le ha dado un ángulo filosófico que lo ha llevado a dar conferencias de T-Rex en diversas ciudades, en Europa, incluso en países asiáticos, como la China, Japón, la misma Australia, donde lo quieren mucho. Ni hablar en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami, en Texas, en California, se la pasa en California. Hablando a propósito de la responsabilidad y otros tópicos. Él habla mucho sobre la, la, este, la religión cristiana, católica, este, habla mucho sobre, todo, la propuesta de Jesús. No sé si es creyente, ¿ok? No lo sé, no, 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 no sé si viene al caso tampoco. Este, pero habla mucho al respecto de las guerras, este, es un tópico que le apasiona, ¿ok? Pero sobre todo el tema de la responsabilidad. La responsabilidad, este, no es un tema que para mí tendría que tener un tinte filosófico, ¿ok? Porque tiene que ver con la asunción de, eh, de completar una tarea, ¿ok? Esa tarea tiene que tener un objetivo, que es servir a los demás. Cuando tienes una responsabilidad, no solamente hay una satisfacción personal de concluir un proyecto que finalmente termine cumplimentando, este, un objetivo que no solamente te beneficia a ti, sino que además beneficia a terceras personas, ¿ok? De eso se trata la responsabilidad. Ahora bien, para mí, para mí la responsabilidad es un tema práctico, absolutamente práctico, que nada tiene que ver con un proceso del pensamiento filosófico, ¿ok? Como Jordan Peterson pretende hacerlo pasar. A mí me parece que no tendría que ser así, ¿ok? Él estudia mucho, por supuesto, el cerebro humano en términos de psicología clínica, que nos enseñan mucho a nosotros. Tres años de la carrera de psicología son casi de medicina, ¿ok? De modo que nosotros conocemos todo lo que es el cuerpo galloso, el hipotálamo, el sistema límbico, el cerebelo. Nosotros estudiamos todo ese circuito, ¿ok? Pero no importa, no somos médicos igual. El tema es que sí conocemos el comportamiento humano. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Y este es verdaderamente el tópico que nos convocan. Yo sé que el filósofo se hace preguntas, se cuestiona a propósito de temas que no tienen respuesta en la vida humana, ¿no? Y para eso hay que remitirnos a los griegos, a propósito de la existencia, el ser, la justicia, la divinidad, la creación, cosas por el estilo que en realidad no tenemos una respuesta. Todavía no ha surgido una persona que dé la respuesta apropiada a partir de la creación. Todo lo que tenemos es fe, ¿ok? Ahora bien, ¿qué cosa es lo que pasa? Para mí la filosofía, independientemente de que sea un pensamiento abstracto, que a veces no lleva a un derrotero, que te permita llegar a una respuesta que te genere la confianza suficiente como para haber arribado a un puerto, ¿ok? Para mí tiene que tener un funcionamiento práctico, ¿ok? Y esto es casualmente en lo que yo marco un distingo muy grande entre Jordan Peterson, con el que por supuesto no me puedo comparar, pero estoy haciendo esta comparación, y mi pensamiento filosófico, ¿ok? Yo soy una persona práctica. Para mí lo que hagas tiene que tener un objetivo. Ese objetivo tiene que siempre apuntar a resolver un problema y a servir a terceras personas, ¿ok? Es muy importante que todo lo que hagas en tu vida, finalmente, resuelva un problema y sirva a terceras personas. Nada de lo que hagas puede ser desperdiciado, ¿ok? Por eso, a mí no me importa mucho el tema de... Nunca me ha interesado el tema de climate change, o del tema del environment, del medio ambiente, y el cambio climático, y todo el tema green, y salvar a los animales. A mí, de entrada, yo no soy un pet lover, ¿ok? A mí nunca me han gustado las mascotas. No me interesa un carajo el tema green, ni el medio ambiente. A mí todas esas cosas me tienen sin cuidado. Sin embargo, me gusta que terceras personas tengan animales, ¿ok? Tengan mascotas. Me gusta que terceras personas se ocupen del medio ambiente. Me gusta que terceras personas les guste mucho el tema del reciclaje y cosas por el estilo, porque pienso que benefician a la humanidad, ¿ok? Yo no lo haría, pero hay gente que debe hacerlo porque benefician a la humanidad. Estoy de acuerdo en que tienen que haber terceras personas que adoren a los animales, porque son criaturas de Dios, ¿ok? A mí me tienen sin cuidado, pero terceras personas sí tendrían que cuidarlos, si es que los quieren de verdad, ¿ok? Entonces, mi pensamiento es práctico. Yo voy a un punto decisivo en el que tengo que resolver problemas, ¿ok? Por eso, siempre les digo, cuando ustedes escuchen hablar a alguien, escuchen cómo iluana su pensamiento. Porque toda propuesta debe tener un pensamiento bien iluanado, ¿ok? Bien iluanado, que apunte a una definición de resolución de problemas. Lamentablemente, soy una persona de ventas y en ventas siempre buscamos resolver un problema. Siempre. Eso es lo que diferencia a una persona de ventas de un sujeto que se dedique a otro tipo de oficio, ¿ok? Abogados, dentistas, carpinteros, lo que sea. El de ventas siempre está abocado a resolver un problema. Siempre estamos abocados a resolver un problema. Siempre. Lo que más nos entusiasma es resolver un problema. Ok. Entonces, les decía, cuando alguien les hable o les diga algo, por favor, asegúrense ustedes que lo que les está diciendo apunte a una resolución. Por eso es que cuando yo les hablo que yo encontré la felicidad en un six-pack y en la lectura de la Biblia, quiere decir, quiere decir que yo llegué a un remanso en el que encontré definitivamente la forma o la fórmula que necesito para ser feliz. No necesito más. Entonces, tengo un mundo, por supuesto, muy discreto, muy discreto, un mundo muy discreto, donde gasto lo suficiente como para ser feliz. No necesito más. Tampoco necesito ganar más dinero porque mis ambiciones no pasan por ahí. Yo no sería feliz viviendo en un departamento de 5 millones de dólares sabiendo que tengo que pagar una expensa por valor de, no sé, 1850 dólares mensuales. Me parece una locura pagar de mantenimiento 1850 dólares mensuales y pagar a fin de año más o menos unos 25 mil dólares en property taxes por el solo hecho de tener un departamento de 5 millones de dólares. Me parece una locura. Yo estoy contento con lo que tengo. No necesito más. Entonces, tu pensamiento tiene que tener una resolución, resolución inmediata. Esa resolución tiene que ser dócil. Dócil de tal manera que te permita ser feliz. Ser feliz quiere decir que tengas tranquilidad, que tengas paz, que puedas dormir tranquilo, independientemente de que mañana te levantes con una leucemia galopante y se te acabe todo, ¿ok? Estamos hablando en el mejor de los contextos, en el mejor de los mundos, en el mejor de los escenarios. Tocar madera y que el Señor te bendiga, ¿ok? Y que no pase que mañana no te puedas levantar de la cama, ¿ok? Porque eso puede suceder. La vida es así, loco. O hay llamadas telefónicas que te dan una mala noticia o cosas por el estilo, ¿ok? Estamos hablando en el mejor de los mundos. Entonces, ¿qué es lo que me pasa con Jordan Peterson? Jordan Peterson cuando te habla, te habla de tal manera, loco, que no te resuelve problemas. Si me vas a hablar, si me vas a decir algo, loco, no importa que sea una madeja totalmente enredada, donde de un ángulo sales para el otro ángulo, y de este ángulo sales para este ángulo, y finalmente no encuentras... No, 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 no importa. Está bien, está bien. Háblame enredado. Pero por lo menos llega a una resolución. Que lo que me estás diciendo llegue a una resolución. Jordan Peterson nunca llega a una resolución. Te habla de diversos tópicos, sobre todo el de la responsabilidad, pero después al final remata diciéndote lo siguiente. Te quedas con las manos vacías. Te quedas con las manos vacías. Y uno dice, puta, ¿para qué mierda te pones a hablar de filosofía? En Cincinnati, en New Jersey, en Filadelfia, en Chicago, en Austin, Texas. Si no vas a dar una resolución a partir de lo que estás hablando. Que lo que digas tenga peso. Que lo que digas tenga un contexto donde exista una resolución. Donde los elementos del sistema, a partir de su vinculación, hagan una suerte de team effort, un trabajo en equipo, y lleven a empujar, ¿ok? A los objetivos de ese sistema, a resolver un problema. A resolver un problema. A resolver un problema. Yo lo escucho a Jordan Peterson y la verdad que realmente digo, puta, ¿qué mierda estás hablando? ¿Qué mierda estás hablando? Porque claro, lo puede sorprender a terceras personas. Pero a mí no me va a sorprender. A mí no me va a sorprender. De ninguna. Es imposible que me sorprenda a mí. Porque yo inmediatamente empiezo a buscar cuáles son las fracturas en su discurso. Todo discurso tiene fracturas. Mi discurso también tiene fracturas, obviamente. Pero por lo menos yo llego a una resolución. Llego a una resolución. Yo encontré la felicidad en un six-pack. Y en la lectura de la Biblia no quiero más. Tengo un automóvil. Una Ford Ranger. Que compré en marzo. El 19 de marzo del 2006. Cero kilómetros. O cero millas, como ustedes quieran denominar. No importa. Acá son millas. En Sudamérica son kilómetros. Ahí la tengo. Ahí tengo mi pick-up. Mira, ahí está con el two-backs que le compré hace poquito. Ahí está mi pick-up. Nunca la voy a cambiar. Yo me muero con ese automóvil. Yo me muero con ese. Porque no necesito más. Yo no necesito. Este mes cumple 15 años. Nadie es más feliz que yo con mi pick-up. Es imposible. Es imposible. Es imposible que tú seas más feliz que yo, loco. No me importa qué automóvil tengas. No puedes ser más feliz que yo. Porque yo entro a esa máquina, loco. Y le meto un Lincoln Park. Le meto un Foo Fighters. Le meto un Marilyn Manson. Le meto un Bushman. Canadiense es Bush, casualmente. Y es imposible que tú seas más feliz que yo, loco. No, no puedes ser más feliz que yo. Es imposible, loco. Es que es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu discurso tiene que ser tan simple que finalmente te permita llegar a un puerto de sosiego. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jordan Peterson? Te habla pan con mierda porque finalmente es pan con mierda. Pan con mierda quiere decir que no llegue a una resolución. Todo lo que digas tiene que tener una resolución. Todo lo que digas tiene que tener una resolución. La resolución siempre tiene que apuntar, no solamente a servir a tu problema personal, sino a servir a la comunidad. La comunidad tiene que ser la que se beneficie. Siempre. Todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que digas, finalmente tiene que servir a la comunidad. Por eso que una de las grandes satisfacciones de mi vida es haber sido profesor universitario. Realmente es algo que... Es algo increíble. Increíble. Es una satisfacción muy grande. Ganaba poquito, pero... Pero bueno. Tendría que volver acá, a dictar acá en Estados Unidos. Estoy viendo esa posibilidad. Lo que pasa es que acabo de hacer... Me acaban de promover, me han dado un cargo alto. En una gran compañía. Entonces, este... Es eso. Tengo muchas responsabilidades. Muchas responsabilidades. Estoy jodido. Pero... Anyway, anyway. Y entonces no lo pude escuchar. Y entonces sí. Lo escucho. Lo escucho. Pero digo, loco, por favor. Por favor. Llévame a un recinto en el que lleguemos a un acuerdo, loco. Te quiero dar la mano. Te quiero decir, loco, ha sido un placer escucharte. Pero estás hablando mierda. Estás hablando mierda. Lo que dices es pan con mierda. Pan con mierda. No me estás diciendo nada. Dime algo, loco. Dime algo que tenga por lo menos cierto consenso. Que yo diga, bueno, está bien. Te entendí algo, loco. Lo voy a utilizar. Me va a servir. Pero no me digas una estupidez que no... La filosofía, loco, independiente... La filosofía no busca soluciones. Que convengamos. En ese aspecto Jordan Peterson tiene razón. Vamos a darle la razón. La filosofía no busca resoluciones, ni soluciones, ni llegar a buen puerto como yo lo estoy diciendo. Pero en mi caso personal, loco, yo soy psicólogo. Yo siempre voy a buscar una resolución de problemas. Siempre voy a buscar que una persona que tiene un problema emocional, emocional... No existe el tema de la salud mental. Sáquense esa mierda de la cabeza. Eso significa en inglés mental health. Lo han traducido directamente al castellano y lo han llamado salud mental. Se dice salud emocional. Sáquense ese pan con mierda también. Se dice salud emocional. Salud emocional. Los psicólogos siempre buscamos que una persona que tiene problemas emocionales pueda reinsertarse en la sociedad y pueda ser un elemento productivo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros siempre buscamos. En mi caso personal, yo soy una persona de ventas. Por más que ejercí 11, casi 11, 12 años mi carrera de psicólogo, en realidad yo soy una persona de ventas. ¿Ok? Lo mío son las ventas. Ahora bien. ¿Quién es un filósofo? Un filósofo no es el que estudió filosofía en una facultad. Esa es una persona que tiene un grado filosófico. Puede haber estudiado una licenciatura, puede haber estudiado una maestría, puede haber estudiado un PhD. Eso no lo hace un filósofo. Filósofo es el que habla estupideces como yo, por ejemplo. Es el que habla zarandeses como yo. Es ese tipo de gente que te habla de conceptos de la vida. ¿Ok? La diferencia que yo tengo con este Jordan Peterson es que yo sí te busco soluciones. Y en ese aspecto, por supuesto, yo me alejo del criterio, del criterio racional de lo que es un filósofo. Porque, claro, yo busco soluciones. Al buscar soluciones, barco un distingo. Un distingo muy grande con lo que realmente es un filósofo. Un filósofo no busca soluciones. Simplemente promueve un tópico, lo abre, lo despliega. ¿Ok? Y le da la oportunidad a terceras personas de pronunciarse. Es por eso que Sócrates, un personaje de Platón, tenía sus respectivos alumnos. Cada vez que abría un tópico, les permitía que ellos se pronunciaran. ¿Ok? Y así ha sido la filosofía griega en general. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, siempre, cada filósofo que aparece, siempre abre un tópico. Y permite que sus aprendices se pronuncien. Y me parece muy bien. Pasó con el mismo Sigmund Freud, que no era psicólogo, era neurólogo. Y, bueno, permitió que aparecieran tanta gente, ¿no? Entre ellos, Lacan, por supuesto, ¿no? Creo que también era médico, en realidad. No sé si era psicólogo. Creo que no era psicólogo. Jacques Lacan, francés, francés. Entonces, claro, ese sería mi gran diatriba, ¿no? A Jordan Peterson. No es en realidad, no es el filósofo que pretende ser. No tiene el volumen que sí tienen otros filósofos, que estaban completamente perdidos, obviamente. Como Heidegger, Martin Heidegger, que a mí me apasiona. Se terminó metiendo un plomo en la cabeza, porque no podía más, obviamente. Pero su producción es espectacular. Es espectacular, es espectacular. Él trató, sí, él buscó de alguna manera una solución a lo que es el Dasein. Pero finalmente nos dejó a todos confundidos. Hoy por hoy, gracias a Dios, yo encontré la felicidad en un six-pack y en la lectura de la Biblia. Yo tengo un ancla que me permite navegar en todos estos aspectos de lo que es la filosofía, ¿ok? Y está también mi pasión por el fútbol, obviamente. Mi pasión por la lectura, la literatura, las ciencias políticas, la religión. Que me permiten tener un ancla, porque si no, estaría perdido. Cuando tú tienes este tipo de pensamientos, que son a veces abruptos, oscuros, ¿ok? Y a veces sin respuesta, sin resolución, generalmente la gente se termina perdiendo. Pero en mi caso personal, yo tengo un buen ancla que me permite siempre estar bien estacionado. Yo, cada vez que me despierto, sé que tengo que ir a trabajar, sé que tengo una responsabilidad. Yo puedo estar hablando pelotudeces en este momento, pero yo trabajo de 12 a 11 de la noche, hoy. Entonces, yo sé lo que me espera y sé dónde estoy, y entonces es diferente. Y sé que nos tenemos que jugar seis puntos de muerte, ¿ok? A finales de este mes, y bueno, hacer una aventura loca eso. Una aventura loca, por Dios. Una aventura loca. El tema de la paz me tiene a mí... Un hueso duro de rober Bolivia. Un hueso duro de rober loco. Anyway. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Bueno, no sé. No lo voy a censurar. Acaba de salir de una profunda depresión. Profunda depresión. Ese es un tema familiar, en realidad. Pero creo que tendría que ser más... Creo que su pensamiento tendría que ser más viable. No flexible, sino... Tendría que tener una dinámica... Una diferente dinámica que siempre apunte a una resolución. Jordan Peterson no apunta a resoluciones. Y eso es lo que a mí me da que pensar. Y digo, qué tanto TED Talks y tantas conferencias y esto. Y en realidad, es un... Ah, no sé. Me parece que es un... Es una nimiedad de pensamiento el de Jordan Peterson. Yo no le veo nada. No le veo mucho, loco. Y no es envidia, ojo, eh. No es envidia. El tipo se caga en plata. El tipo está cagado en plata. Cada conferencia cobra 150.000, 200.000 dólares. El tipo está cagado en plata. Tiene todo el puto dinero del mundo. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Todo, 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 todo. Cada libro que saca es un súper recontravesceler, ¿ok? Pero es pan con mierda. Es pan con mierda. No es otra cosa que pan con mierda. Yo soy Miguel. De South Victoria. Un día precioso, precioso, precioso. Los dejo. Adiós, chao, chao.